No se mato como una perra No vena bien Vídeo esto ahi Aquí tu sabes aquí Tranquilo En la casa de mi suegra Aquí con milagros tu sabes Esposa de Julio Normal Pero Dios Vamos aquí normal, aquí en agua metiendo malo Saber que es lo que es Con la gente tu sabes Normal Come, come Vamos 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 Tu sabes que es lo que Metiendo malo Como el verdadero alcohol Le llega No 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 Ve, le llega No No La vida Transparente Venga Santa lo No Llegale Normal Amar.